Tu feria preferida está llegando a la ciudad, la Feria del Mueble en Viena Muebles y Hogar. 15% descuento en toda línea Richese y un 15% descuento en mesas y sillas de caño. Durante todo febrero en Viena Muebles y Hogar, vení renovate. En el Trébol, Cañada, Rosquín, Carlos Pellegrini, Galvez, Landeta, Piamonte y Los Cardos. Encontranos en Facebook y en www.vienamuebles.com